Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Si quieres un programa que te haga sentir más culto e informado, entonces te recomendamos que te compres un libro. En el Freeway Show solo te garantizamos risas y nada más. Ok, eso fue mentira. Amigos, Peso Pluma. Peso Pluma muestra las Tepalcuanas en pleno concierto. Oye, no sé si miraron, están circulando en redes sociales ahorita un video de Peso Pluma donde está en pleno concierto, empieza a bailar. Ya ves que baila diferente él. Sí, como si le estuviera dando la chiripiolca. Sí, empieza a brincar, empieza a brincar. Es algo nuevo con eso de Corredos Tumbados. Eso lo inventó el chavo de la Ocho, la neta. O sea, a lo mejor sí. Puede ser porque está regresando. Mira, el peinado del Pirurris. Ándale. Del Peso Pluma. Ajá. Eso fue en los 70s, en los 80s, Morris. Y regresó ya. Está regresando. Me dicen, empezó como el peinado del Tacuache, ¿no? El Tacuache, sí. Pero es el peinado del Pirurris. Tu tío que nunca te ha reconocido, ¿verdad? Pues yo ya me compré mi peluca de peinado de Peso Pluma. Pero, bueno, amigos, está este video donde este sale brincando el Peso Pluma y se muestra ahí el hachazo. Las tepalcuanas. Se le muestra el hachazo ahí. Pero ni tiene nada ahí atrás. Es un flaco desnutrido el Peso Pluma. ¿No te gusta? No, la verdad, me gustan los hombres así con un poquito de carnita que van al gimnasio y todo. Pero, ¿por qué usan esa moda de que se le están cayendo ahí los shorts? O sea. No entiendo, yo no entiendo. ¿Tú andarías, Zayda, con un hombre así, con un pantalón que se le esté cayendo, que esté enseñando todas las nachas? No, lo llevo a la tienda y le compro un cinturón. Le digo, mira, ponte esto, lo necesitas. Pero... ¿Por qué agarran tanta mujer esos tipos entonces? ¿Sabes por qué? A lo mejor no tienen nada de enfrente por atrás, pero tienen algo que, pues, han dicho. Escondido. ¿Qué han dicho las mujeres? ¿Y qué han dicho las mujeres? Pues usa tu imaginación. Eso es un dicho. Ajá. ¿Tienen algo? Pero lo acabas de decir tú, no tiene nada de atractivo este hombre que enseñó las tepalcuanas. No, pero tiene otra cosa. Es un dicho para las mujeres. ¿Dinero? ¿Dicen qué? Mucho dinero aparte de eso. El desnalgado tiene otras cosas escondidas por ahí. No, pues a mí díganme, yo no sé qué es lo que es. Miren, el video, por si quieres mirar acá, Peso Pluma, lo vamos a subir en nuestras redes sociales en arroba panchotemercado, arroba morrisdialba. Vete a las historias. Ahí va a estar el video de Peso Pluma donde muestra, pues, mira, se dice acá en la calle, muestra el hachazo. No, hombre. Mira, yo soy experto en nachas, entonces, yo, fíjate, esas nachas son de Kung Fu. ¿De Kung Fu? ¿Por qué Kung Fu? ¿Por qué? Porque se confunden con la espalda, güey. Y tú tienes nachas de cebolla, güey. ¿Por qué tengo nachas de cebolla? Porque están para llorar, güey. Ajá. ¿Y tú muy nalgo, güey? No. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Le llaman el papá de todos los infieles por lo ingenioso que es este tipo para esconder las amantes. Amigos, hay un video que está rondando en redes sociales sobre la manera en que esconde un tipo que fue descubierto por su mujer. El señor traía la mante arriba del carro. Llega la señora enojada a donde estaba estacionado su marido. Fíjate la importancia de tener vidrios negros ahumados, morris. Súper importante. Es vital. Si vas a ser infiel, esto es vital. Asegúrate, claro, que tengas los vidrios negros. Hasta el de enfrente. La señora le llega gritando, ya sé que tienes una mante ahí arriba, ya sé. Y pegándole al vidrio y el señor adentro del carro. La señora no alcanzaba a notar que tenía otra mujer arriba del auto. Entonces el tipo, pero mi amor, oye, que mira. Tranquila, no pasa nada, chiquita. No pasa nada. En eso, la mante se baja del auto por la otra puerta, por la puerta del pasajero. Y él acá, entregritando con la señora y no, le dice, súbete a la cajuela. Entonces baja del auto el tipo y le dice, mi amor, pero por favor. La distrae y todo el rollo. Sí, estás exagerando, mira. La brasa. Estás mirando cosas que no son. La señora aprovecha, la mante aprovecha para subirse arriba de la cajuela. Y la señora, su esposa, nunca se dio cuenta de que el tipo escondió al amante arriba del auto en la cajuela. Es un maestro. ¿Es maestro? Es maestrazo. Ay, no, qué feo. Es jahubini. Totalmente. De veras. Es que mira, tú tienes que tener habilidad y ponerte de acuerdo con la mante porque en cualquier momento puede llegar tu esposa, güey. Nuestro consejo del Freeway Show es no hagas esto. Pero si quieren mirar el video, si lo quieren mirar, lo vamos a subir ahí en arroba panchote mercado, arroba morris de alba. Por algo a ese señor le llaman el padre de todos los infieles. Oye, el otro día, ¿no te acuerdas del video de este cuate que hablamos de que también se escondió en un alberco? O sea, estaban en la alberca el amante y la morra. Sí. Y de repente llega el marido en un carro, se ve que llega y escóndete. Y se tuvo que hundir como dos minutos abajo del agua. Es el de los pulmones de oro, ¿verdad? Sí. Duró un montón de tiempo. Hasta que la morra se sale, recibe al marido, lo mete a la casa y este cuate sale de la alberca y pélate, güey. Y pélate. Brinca la barda y vámonos así encuerados. A ver, amigos, ¿alguna vez tuviste que esconder al amante? ¿Te escondieron a ti? Esto es común, esto es normal, ¿le ha pasado a más gente? No, eso no es normal. Yo creo que sí, Zayda. ¿Nunca te han escondido? ¿Nunca has sido amante? No, yo nunca he sido amante y nunca será. Qué poco mundo tienes, la neta. ¿Qué? Tiene muy poco tiempo de recorrer. Ay, no seas mentiroso. Yo me di cuenta que yo fui, no el amante, pero sí el Sancho de una persona. Yo me di cuenta hasta que ya miré al tipo y me dijo, no, pues es mi novia. Y yo, ah, pues no sabía que tenía novio. Y tú eres el Sancho. Yo era el Sancho y no lo sabía. No. Pero tuviste que esconder al amante o te escondieron para ver si hay un caso. Vamos a subir el video. Te digo, nuestro consejo es no lo hagas. Fíjate, una vez a mí me trataron de esconder y no cabía en el clóset, güey. ¿Y qué pasó? No, pues ahí como pude y me puse una almohada así para que se viera como que era una almohada. Claro, ¿y qué pasó? Pero no resultó, güey. ¿Por qué no resultó? Porque llegó el marido y tuvo que saltar por la ventana, güey. Y que digo, es Barney. ¿Alguna vez tuviste que esconder al amante? Estamos platicando el caso de un señor muy creativo. Esto pasó en Colombia, en Bogotá. Que fue, le dicen, el papá de todos los infieles. Porque mientras su esposa estaba tocándole ahí el vidrio que estaban ahumados, el vidrio del auto de este señor. La amante se fue por un lado del auto, por el lado del pasajero. Se escondió en la cajuela. Jamás se dio cuenta de que el señor venía con la amante. ¡Houdini! Joudini, le dicen el Joudini. ¿Te ha pasado a ti? 1-844-370-4839. Mira, tenemos a Diana con nosotros. Diana, ¿tú escondiste un amante o te escondieron, Diana? A ver, Diana. Ok, sí. Yo era la amante. ¡Ay, Diana! A ver, y luego. ¿Qué pasó? Yo era la amante. Entonces, estábamos a todos cotorreando en un departamento. Sí. Habíamos como seis parejas. Sí. Y ya había amanecido cuando tocaron la puerta y se asoman y dicen, ¡Oh, es la esposa de Pablo! ¡Sí! Y quien, que, ¡ah, abran, abran, abran! Y yo, ¡no, no, espérense, espérense! Sí. Y que me meto a un cuarto. Ajá. Me metí a la recámara y me acosté. Yo dije, que piense que yo estoy dormida. Todos están cotorreando y yo estoy dormida, ¿no? Sí. Y el tarugo que me sigue. ¡Ay, Dios! Que me sigue, como iba tomado, me siguió y se metió al clóset. ¡No! ¡Ay, Dios! Mi esposa ya sabía que él estaba ahí. Ajá. ¿Y qué pasó? Se metió, me descapó y yo me hice, pues, la dormida. Ajá. Y que abre el clóset y que lo saca. Ajá. ¡Así! Ajá. Y se lo llevaron directo a Alcohólicos Anónimos. ¡Ay, mira! No, lo metieron a rehabilitación. ¿Y qué te dijo la señora? ¿Ella sabía que tú eras la amante o no sabía? No, ella no sabía, pero ya se lo sospechaba. Entonces, cuando yo pasaba por la calle, este, me miraba feo, ¿verdad? Y yo decía, yo me seguía y ya después, este, me decía, pues, yo creo que vamos a, echaba indirectas, vamos a tener que meter a todos los que están, andaban haciendo su cotorreros, vamos a tener que meter al público. Oye, ¿y por qué eran seis? ¿Tenían una orgía ahí o qué? No, no, orgía, estábamos todos, nos fuimos a una fiesta y de ahí todos jalamos para irnos a cotorrear allá. Claro. Oye, tú no sabes, tú no sabes tirar party, güey. Lo hubiera dicho el señor, el señor, este, la señora, así te quería agarrar con las tepaljuanas para arriba. Y el marido le hubiera contestado, si así me querías agarrar, entonces, ¿pa' qué te enojas? Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno. Te lo advertimos de antemano, aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes, al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial, el Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes, con Katia Mercader en el Freeway Show. Eso. Amigos, ya tenemos con nosotros a Katia Mercader en deportes y bueno, mira Katia, yo el día de hoy, yo no sé siquiera escuchar cómo la MLS aplasta a la Liga Mexicana de Fútbol. Yo creo que no deberíamos de decirlo. Qué bueno, qué bueno para que se den cuenta de la realidad. Sí, sí, sí. Chicos, es que se tiene que decir, buenas tardes a todos, con el gusto de siempre saludándolos. Miren, sí, la verdad es que de repente hay goleadas de escándalo y situaciones como las que pasaron ayer, que bueno, evidentemente no pueden pasar desapercibidas. Miren, como ya lo decías, Panchote, tres equipos mexicanos se despidieron el día de ayer de la League Cup. Fue Juárez, Pachuca y Mazatlán. Yo creo que el más salvado fue Mazatlán ante Dalas, que perdió dos goles por uno. Pero el tema de LAFC con esa goleada, siete por uno ante Juárez, la verdad es que deja mucho que desear. Es una de las máximas goleadas en la historia, no solo de la MLS, sino de LAFC. De verdad que es increíble. Que les decían, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Pero mira, hay que hablar de algo. Yo estaba ahí en la porra echándole todas las ganas al LAFC en la 3252. Les mando un saludo, claro. No invitaste, Maurice. No, no, tú eres un abargado que no quieres ir nunca a ningún partido conmigo. Pero bueno, estaba ahí y la verdad es que se ve que los equipos mexicanos meten mucha banca, juegan a medio gas, como que ya se quieren a regresar a México. No sé qué está pasando, pero lo de Carlos Vela, la verdad. Qué golazo, ¿eh? Los golazos mejores que los de Messi. Pero por favor, no seas barato con tus excusas. Katia, ¿se vale ese tipo de excusas? Ay, pues no, la verdad es que no, miren, no, 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 no. A ver, lo de Carlos Vela sí, hay que destacarlo porque siempre alza la mano. Yo creo que es uno de los jugadores. Pues no solo insignia de LAFC, sino efectivo, capitán, líder, lo que tú quieras, gustes y mandes. Ayer, si se anota un doblete, goles de alta calidad. Soberbios, ¿eh? Ya lo decía. Soberbios. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Qué le discutes, no, a Carlos Vela? Y más con este resultado. Ahora bien, Juárez, sin demeritar su trabajo, pues es uno de los equipos que normalmente está en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga MX. Un equipo que le ha costado muchísimo trabajo a aferrarse por lo menos a la primera división. Entonces, eso no es excusa, ¿no? Para que te goleen 7 a 1, yo lo sé. Pero de repente, no sé, como que incluso bajan los brazos antes ni siquiera de intentar algo más, ¿no? El 7 a 1 es de escándalo, hay que decirlo. Perfecto. Yo les doy el crédito por este equipillo. ¿Cómo se llama el Mazatlán? Pero, ¿qué tal las chivas? ¿Qué tal el Pachuca? ¿Qué tal? O sea, el Cruz Azul está a punto de ser eliminado el día de hoy también. El Pachuca también. Ayer lo eliminaron en penales. Sí. Oye. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué? Houston. Sí. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo explicamos eso? Exacto. A ver, yo creo que de repente, no sé qué pasa, ¿no? Si jugar en otra cancha, que no tendría por qué, pero bueno, sabemos que el factor de salir y de estar en otro estadio lejos de tu gente y tu afición puede influir, pero bueno, yo creo que también como equipo representando a México, como el Pachuca y todos los demás que fueron, tienes la oportunidad de decir, oigan, pues aquí hay calidad en donde sea, ¿no? Dicen por ahí que el que es perico donde quiere es verde. Entonces, ¿qué pasa con Pachuca? También ahí, pues, ¿no? A Chicago, este, ¿no? A medio gas, a medio gas. A medio gas. A medio gas. Sí, a medio gas. Y con el jugador, había jugadores, yo les veía a las playeras, el número 325. O sea, la banca de la banca. De banca, claro, sí, cantera, banca, que está bien que los foguen y les den oportunidad, pero sabemos que esta eliminatoria ya era pase directo, o sea, ya no es si da y vuelta y qué diferencia, no, no, es morir o matar. Entonces, pues, te arriesgas a regresarte a tu casa y que de todas maneras tienes que esperar que reinicie el torneo. Sí. Mira, tenemos reacciones de Tuca Ferretti antes de enfrentarse a Charlotte y esto es lo que dice para escudarse si es que pierden. Charlotte, la verdad, es un muy buen equipo y debemos de estar ocupados en hacer nuestro partido, nuestro fútbol. A lo mejor hubiera sido interesante jugar también en México, jugar en Canadá, que Canadá, cuál es México, Estados Unidos, en México. Pues así es lo más normal. Se programó, se aceptó. A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir y se anunció desde antes que así iba a ser. Cosas baratas. Ya no, ni llorar es bueno. Pues sí. Pero bueno, ¿cuáles son los partidos que van a estar el día de hoy? Porque, pues, hoy hay partidos y todavía tienen la oportunidad de sacar la casta. Por supuesto, y hay seis partidos, ¿eh? Nada más. Ahí les va. El derby de Nueva York en Red Bulls contra New York City FC, está Pumas contra Querétaro, Filadelfia ante DC United, Atlas, New England, Charlotte contra Cruz Azul, precisamente, y León contra Real Salt Lake. Estos son los que tenemos para hoy por el pase ya a octavos de final. Katia, a tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte, mi reina? Claro que sí, en Katia Mercader en Instagram, ahí los espero con mucho gusto. Hoy eliminan a Cruz Azul. Hoy. Yo creo que sí. Y se ve el tuca. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! No, le está yendo como en feria a Yaritza. Así se llama, Yaritza y su esencia. Porque, bueno, recordemos que hace unos días esta artista, que ya la estamos conociendo muchas personas. Si antes no la conocían, ahora ya la están conociendo por lo que dijeron de la comida ahí en México. A mí me encanta cómo canta, y la hemos tenido, es una chavita, unos chavitos bien sencillos, humildes. Tú tuviste un momento memorable, Morris, con Yaritza. Sí, hombre. No, yo la regué cuando la entrevistamos. Platíquenle, muchachos, para que... Uy, nunca se me va a olvidar. La entrevistamos en Las Vegas y luego te vamos a decir por qué se la están comiendo viva esta muchacha. La entrevistamos en Las Vegas a ella porque iba a recibir un... Un premio, sí. Un premio, exactamente. Estaba nominada también. Estaba nominada para recibir un premio en los Latin American Music Awards. Entonces la estábamos entrevistando, su servidor y Morris, Morris, servidor. Y Morris le hizo una pregunta. Morris, ¿qué fue lo que le preguntaste a Yaritza? ¿Cómo le había ido? ¿En Coachella? Y me voltea a ver y me dice, pues yo nunca estuve en Coachella. Y dije, bueno, es que viajé al futuro y tú no supiste y te vi en Coachella en aquel momento. Entonces, perdón, me olvidé. Coachella es uno de los eventos más grandes y más reconocidos aquí en los Estados Unidos. Entonces ya están llegando muchos artistas hispanos y Morris le dijo, pues te felicito porque vas a estar en Coachella. Y ella así como que, pues no, porque no estoy en Coachella. Y él, oh, pues te queremos ver allá en Coachella. Una risa que traíamos con Morris. Ay, no. Pues no sé, a mí se me antoja verla en Coachella. Es muy buena cantante. La verdad es una alternativa diferente, güey. Mira, esto fue lo que dijo y por lo cual la están castigando horrible, mira. Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto. Como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo. Pero sí, sí, sí me gusta aquí, está bonito. No me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un safón que sí pica y sabe bueno. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Chicken, ajá. Nomás come chicken. Chicken nuggets. Bueno, por eso se la están comiendo viva. Ahora ya salió esta muchacha junto con sus hermanos y ya se disculpó y esto fue lo que dijo. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón. No lo supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de... Bueno, ahí está, ya se disculpó. La pregunta es, ¿la perdonas o no la perdonas? ¿La disculpas o no la disculpas? Yo me gusta cómo canta, pero no la perdono. ¿Por qué no, Morris? Pues porque en México es la mejor comida, los taquitos. O sea, ¿cómo vas a comparar la comida de Washington con la comida de México? A ver, toda la razón. Es chavita, apenas está empezando. O sea, si yo te perdono por decirlo de cochola, perdona, Yaritza. No, no. Mira, yo creo que, y lo platicamos también a Cafa del Aire, yo creo que están mal asesorados. Sí. Yo creo que la gente que está a su alrededor ahorita, que están llevando la carrera, tenían que decirle, por favor, este tipo de comentarios no los puedes hacer a un mercado tan grande como lo es México. No, México, te metes con la comida de México y olvídate, no hay cosa que más se sienta orgulloso un mexicano que de los tacos, la comida, el pozole, la birria, los frijoles de apisaco, la leche de sacazónapa. Ah, ya, amor. No, hombre, te puedo decir muchos, muchos platillos. Vas a empezar ya con tus colegas, ya, amor, ya, ya se acabó. El chile en papas. Pura, cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Ser gordito es ser parte del formato. Queremos que se te quite un poco los lonchis. Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power. No, hombre, tenemos con nosotros a Stephanie Cantú el día de hoy. Y estamos bien preocupados, Stephanie. Gracias por aceptar esta llamada telefónica. Y queremos preguntarte, ¿por qué a veces muchas personas nos metemos en dietas y no sabemos o no estamos bien asesorados? Mira, acaba de morir una influencer vegana que llevaba 10 años con dieta extrema de frutas y jugos. Ella es una rusa conocida como Sana The Art, murió a los 39 años. ¿Y las hamburguesas? No, o sea, ella era vegana totalmente. ¿Cómo está esto, Stephanie? Para nosotros que a veces no entendemos la información esta. Sí, claro. La hamburguesa era de brócoli, yo creo que de coliflor. Pero miren, esta chica llevaba 6 años sin tomar agua. Nada más tomaba el agua que venía de los jugos. Que pues eso realmente no es agua limpia, ¿sí? Y lo que pasa que ella tenía 10 años sin comer ningún tipo de proteína animal, pero tampoco comía suficiente fuente de proteína vegetal, no se suplementaba. Todo era crudo, todo eran frutas y verduras exóticas, que también esa parte es algo difícil porque no tenía variedad en su alimentación. Entonces, reportan que murió de agotamiento, sin embargo, estamos esperando más información, pero el cuerpo al no tener proteína, que vienen las carnes, aminoácidos, por completo se empezó a apagar y ya era muy tarde para poderla sobrevivir o ayudarla a sobrevivir. Oye, Steph, ahora, a ver, no tiene nada de malo ser vegano. El chiste es de que no se está nutriendo correctamente, ¿verdad? Es correcto, pero bueno, en sí nuestro cuerpo no está diseñado para ser vegano, pero si quisiéramos ser veganos, podemos serlo siempre y cuando tomemos suplementos y vitaminas de aminoácidos, como los famosos BCA's, la vitamina B12, la vitamina D, minerales, siempre y cuando suplementemos y vayamos a un profesional de la salud, doctor o nutriólogo, podemos serlo. Oye, Stephanie, yo quería preguntarte, entonces, ¿no puedes hacer una dieta o un régimen alimenticio con proteína vegetal? ¿Tendríamos a fuercitas que meterle proteína de animal? Nuestro cuerpo está diseñado para eso, eso es correcto, pero si tú quieres ser vegano o vegetariano, que de hecho tengo muchos pacientes así, sí se puede, pero necesitas a fuerza consumir suplementos alimenticios, vitaminas. Oye, ¿qué pasaría si yo, Steph, hiciera esta dieta por una semana? ¡Qué buen chiste, Morris! Sinceramente y hablando en serio, yo creo que a las tres horas de comenzar la dieta irías y te comerías una hamburguesa. Y unos tacos también. ¿Por qué es tan difícil ser vegano? Si lo muestran de esta manera, ¿por qué es tan difícil ser esto, vegano? Esa es una gran pregunta, descontrola nuestras hormonas, y al descontrolar las hormonas, tenemos muchos ansiosos y tenemos mucha hambre, caemos en depresión, caemos en deficiencias, enfermedades, agotamiento total, y mueren como esta chica. ¡No, hombre! Arriba los tacos y las hamburguesas. Está como mi amigo, tenía un amigo caníbal que se volvió vegano. ¿Un amigo caníbal que se convirtió en vegano? ¿Cómo está eso? Sí, ¿y sabes qué comía? ¿Qué comía? Me decía que nada más se comía las plantas de las manos y las plantas de los pies también. Perdónalo, Stephanie, perdónale. Oye, para la gente que quiera o tenga entre sus planes hacer una dieta vegana, ¿qué le puedes decir? Que claro que sí, adelante si es lo que quieren hacerlo, nada más que de la mano de un nutriólogo o de un médico, y no olviden tomar sus aminoácidos en suplemento, que es lo más importante. ¿Cuál sería el error que cometió esta persona que murió que no tendría que cometer las personas que nos están escuchando? El dejar de tomar agua, el no tener variedad en la dieta y el no haber comido suficiente proteína, ese fue su problema. No, hombre, oigan, ¿y ustedes saben cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Pues, Broccoli. Después de esos chistes tan malos, mi querida Stephanie, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Claro que sí, me encuentran como Stephanie Cantú en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, estoy para servirles. ¿Veganos o no veganos? Tengo más chistes si quieren. No, no, ya, Morris, ya, 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 ya. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Corrieron a un colombiano porque fue a pedirle el autógrafo a Messi. Bueno, resulta de que hay un muchacho colombiano que ahorita está trending en las redes sociales, se llama Christian Salamanca, este joven vive en Miami y vive muy cerca del estadio donde juega el Inter, ¿no? De hecho, limpiaba baños ahí, ¿no? Sí, entró a trabajar este muchacho ahí al estadio y le tocó trabajar, limpiar los baños en un sector donde llegan los autobuses de los jugadores. Bueno, pues llegan los jugadores ahí a lo que es el estadio y él estaba ahí cerca, ¿no? Ese día se puso la casaca, se pone la camisa de la selección de Argentina. Sí. Y arriba de la selección de, arriba de la camisa de la selección de Argentina se puso la camisa del trabajo. Cuando ya estaban bajando todos los jugadores, al final sale Messi y le grita, ¡Arriba, campeón! Y entonces Messi lo saluda, ¡eh, qué rollo, qué onda, cómo estás! Se acerca este muchacho que estaba trabajando en el estadio, pero no trabaja para el estadio, trabaja para una empresa que limpia los baños del estadio, de limpieza, ¿no? Entonces se acercan los guardias de seguridad de este lugar, lo agarraron, se lo llevaron y lo corrieron de su lugar de trabajo. ¡Y qué gancho! Sí, muy mala onda, ¿no? Pero él contento, contento porque, bueno, obtuvo el autógrafo de la persona que más admira en el fútbol, que es Messi. Oye, pero ¿por qué lo corrieron? ¿Qué gachos? Oye, se están poniendo muy payasos con Messi también. Estaba viendo un video donde traía hasta guardaespaldas ahí en el campo, está un guardaespaldas ahí protegiéndolo. Y luego ayer lo estaban también como, está quejándose la gente que la MLS están ahora sí favoreciéndolo, porque jugó muy cochino. Empujó una persona, ¿viste? Sí, lo tenían que haber expulsado y como que, pues, no se vale, no se vale. No es culpa de él, es culpa de la gente que le permite todo esto. De los árbitros de la MLS, o sea, no importa que sea Messi, o sea, está bien que lo protejan, pero que no le den favoritismo. ¿Quién les gustaría que les diera un autógrafo, no importa que los corrieran? ¿Quién le pedirías un autógrafo? Yo ya sé, al Superman, el Henry Cavill. ¡Ay, qué guapo es ese hombre! ¡Golosa! No lo conozco. No, el Superman, el que actúa como su... ¡Ay, Pancho! Sí, no, no, el nuevo. Sí, el nuevo. Yo conozco al viejo, en el nuevo no. ¡Ay, no! ¿Morris, tú a quién serías feliz si te corrieran, aunque te diera el autógrafo? Si le pedirías al autógrafo, estarías feliz que te corriera. No, hombre, yo, Alfredo Adame. ¡Alfredo Adame! Me muero por un autógrafo de Alfredo Adame y que me la raye. ¿No, de veras? No, no puedo creer. ¿Y tú, Panchote? Yo, a mí me gustaría, el autógrafo en su tiempo me hubiera gustado, ¿no? De un José Alfredo Jiménez. ¡No! De Javier Solís. ¡Puros muertos! Pedro Infante. Exactamente. De las momias de Guanajuato. Oye, Pancho, ¿están vivos ellos? ¡Ay, están vivos! ¿Entonces por qué? Te acaba de decir, Morris, que están muertos todos. ¿Entonces por qué quieres el autógrafo? Ya, ya. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches, el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.